Inyectarle y trácalas Tengo más lenguas en los siguientes Le duele menos ¿Qué? Pues es que No siento mi lengua ¡Una veneno! Hola amigos, soy Gilly Como pueden ver, estoy Reportándome por acá en la calle Solamente para decirles que El día de hoy vamos a hacer una broma A mi hermana menor Yo le hice pensar que vamos a hacer un video Cual sea, de una dinámica Y ahí ustedes van a ver Según en el intro Entonces, vamos a hacer El intro y todo eso Ahorita están comprando una pizza Ya que ese va a ser un elemento Para la broma Espero que les guste mucho esta broma Estoy muy nerviosa Y si sale, pues van a ver el video Y si no sale, pues yo creo que le vamos a poner ahí Sale mal o no sé Así que espérense Y espero que salga bien Bye Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gilly Y bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver Tengo a una invitada Muy vieja Una de las viejas confiables Dígale a la Gilly banda No a la cámara A la Gilly banda Hola Gilly banda Gilly banda Bueno, mi hermana Bueno, mi hermana es muy nerviosa Y muy tímida Y cada vez que sale a las cámaras Suda mucho Parece una carnita Nooo Parece que es de esas de las carnitas Que sudan así en el... En el poco Así que denle la bienvenida Espero que les guste mucho este video Y si es así Denle un like Y si les gusta esta pipa como invitada Pues díganme Quiero ver a Karim Quiero ver a Karim Y pues yo les haré mucho caso Y va a salir en el siguiente video Oh ¡Uaah! Uhhhh Ah $k could a say look Y la How No voy a hacer mis amigos. Yo en una semana casi llegando a la... Me pasas de dieta. Corre, corre, corre. ¿Qué pusiste? No siento mi lengua. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, no siento mi lengua! ¿Qué siento? ¡No lo siento! ¡Di amo a mi hermana! ¡Te amo, Dios mío! ¡Di amo a mi hermana! ¿Puedes saber? ¿Estás sabrano? ¿Puedes saber? ¡Ja ja 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 ja! ¡Di! ¡Ya me sope! ¡Di que no hay limitad! ¿Di que me da mas? Te odio Dice que estás borracha! ¡No, tienes que vivir es otra! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! Dí algo si para nuericotirio me parece. ¡Nada, nunca dijo que te fue hijo! Du que te vas a vengar o no te vas a vengar. me voy a dejarlo, no lo puedo meter, acércala, 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 ponla ya, ponla ya. Ay que wada, wada. Comele. No gracias, no, ya. Paso. Come más pizza. No, ya, hasta aquí siento. Qué malo. Besos para la Yulibanda. Un beso. Un beso para la Yulibanda. Pensé que era veneno. Pensé que era veneno. Pero o sea, no me viste sospechosa o algo así. No. Y yo no soy buena para las robas. ¿Quieres más? No, gracias. No, ya, ya. Bueno pues, esto fue. Pensé que no iba a funcionar. Estaba súper nerviosa porque no saliera o porque se desmayaba. Pobrecita, yo bien a gusto comiéndome la pizza. Pero habla bien pues. ¿Qué? No puedo. A ver, pero ¿cómo? ¿Qué sientes usted? No siento mi lengua. De la muerte no siento. A ver. A ver, di. ¿Qué onda Yulibanda? ¿Qué onda Yulibanda? Es que no la siento. Ya, eso me está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa el reto? Pues, esto estuvo muy divertido y muy loco también. Ya que me tengo que hacer experta en esto porque conocían a mi hermana, sé que era una venganza. Y también sé cómo son los productores y también la van a apoyar. Así como me apoyaron también. Fueron unos grandes apoyos. Y mientras ella iba a la tienda a la pizza, yo según me hice la enojada con mi novio. No, yo no quiero acompañarte que no sé qué tanto. Hasta la regañé. Ajá, y me regañé ahí mismo y Karime creyéndose que sí estábamos peleados. Así que ya se fue mi hermana y mis dos productores. Se fueron a comprar la pizza y mientras pues yo les grabé a ustedes eso que vieron ahí que estaba en la camioneta. Ya llegamos aquí, todo se puso muy tenso. Yo estaba muy nerviosa porque pues no he hecho así cosas travesurientas que puedan dañar a su salud o yo qué sé. Y mi familia también ya lo sabía. Mi hermana mayor solamente sabía. Y a mí pues ya les había dicho que me dan miedo estas jeringas verlas. Me da dolor de huesos. Así que hice esto. Agarré poquitito. Agarré poquitito. Agarré poquitito. Agarré poquitito. Agarré poquitito. Ahora sí, ¿verdad? Me necesitas otra vez como lo de la rata. La ratita. Y me gustó mucho. Me agradó. Es muy amigable. Ay, Karime. ¿Cómo va? No puedo ya. Bueno, así le hice, le hice así. Y tuve que inyectarle y trácalo. Miren nomás ese juguito. Ese juguito estaba en el plato y Karime no se dio cuenta. Y lo que tenía que haber sido es algo así, ¿no? Para que se te durmieran tus encías. Y tú me pusiste mucho para que se me durmieran mi lengua. Es poquito. Así que si ustedes van a hacer esta broma, tienen que tener todo, todo, todo en las manos. No sé, el teléfono, no gente adulta aquí en sus casas y todo. Y pues ya como les dije, pues tuve que inyectar la pizza para que ella pudiera reaccionar y que se le durmiera la lengua. Y espero que les haya gustado mucho este video, esta broma. Y si es así, denle muchos likes si quieren más bromas y si quieren la venganza de mi hermana. Va a tener una. Y nos vemos a la próxima. Adiós.